Nos hace favor de acompañarnos en el estudio de visión informativa Mario Rivera Contreras, él es gerente de incidencia para el desarrollo, bienvenido, ¿cómo está? Gracias, muchas gracias por la invitación, muy bien, gracias. Bueno, pues un proyecto sumamente interesante, construcción de casas para quienes no tienen la posibilidad, Habitat está realizando este esfuerzo. Así es, Habitat es una organización que tiene presencia ya en el país desde hace 26 años, tenemos presencia en casi, bueno, en 20 estados de la república, tenemos 23 oficinas y una de ellas está aquí en el afiliado, digamos, en Tijuana, en la ciudad de Tijuana. ¿En qué va a consistir y sobre todo cómo se eligen las áreas para realizar esas construcciones? Bueno, parte precisamente de la historia de la organización es a partir de la necesidad que tiene la gente de conformarse en grupos de trabajo para poder hacer un proceso de autoconstrucción, es decir, se unen 10 familias para este proceso, nosotros apoyamos el proceso de crédito, es decir, hacemos un estudio socioeconómico y a partir de estos elementos del estudio, nosotros podemos determinar si son sujetas o no de crédito. La otra forma que nosotros utilizamos también en un esquema de ahorro, crédito y subsidio, es el subsidio que bajamos de la Comisión Nacional de Vivienda para poder, pues bueno, con este subsidio se le otorga a la familia el crédito que les damos para completar, digamos, su solución de vivienda y el ahorro de la familia que debe de tener previo a que nosotros hagamos, digamos, los determinemos como sujetos de crédito. ¿Cómo se seleccionan las familias beneficiadas? Primero, a las que tienen acceso al subsidio no tienen que tener como antecedente haber recibido un subsidio previo, entonces todas las familias con las que hacemos este proceso deben de ser familias que por primera vez tienen esta posibilidad de tener acceso a subsidio para una solución de vivienda y bueno, con los filtros de los criterios de crédito que se colocan en el proceso de nuestra organización, determinan o no la capacidad de pago de las familias. Si alguien de nuestro auditorio nos está viendo y está en estas condiciones, ¿a dónde tiene que acudir o cómo es que envían una solicitud? Bueno, la solicitud pueden hacerla llegar precisamente a las oficinas que tenemos aquí en la ciudad. Esta información ya la tenemos en la página de internet de la organización, están todas las oficinas del país y se van a la pestaña de donde está el afiliado Tijuana y ahí pueden encontrar la información sobre el proceso que la organización sigue aquí en esta ciudad. Y generalmente son las familias que acceden, van a la oficina, que saben de voz a voz de la experiencia que ya tuvieron previamente en la autoconstrucción y pues eso es lo que estamos haciendo ahorita. En una ciudad como Tijuana, en donde la migración es el tema principal y en donde la gente está llegando, buscando mejores oportunidades constantemente, pues la demanda es muchísima. ¿Cómo se selecciona quién efectivamente no tiene los recursos suficientes? Pues el proceso precisamente que llevamos a cabo, parte de la propia inquietud de las familias por acercarse al programa. Ellos llenan una serie de formatos en donde nosotros determinamos el área que también se va a acompañar ese proceso de las familias, porque no solamente es el tema del crédito y bajar el subsidio, sino ellas entran en un proceso formativo de entre cuatro y seis meses, asisten a talleres en donde nosotros damos algunos temas, trabajamos temas con ellas, como puede ser educación financiera, vivienda saludable y digamos también de procesos de construcción, diseño participativo, porque el proceso que llevamos en la construcción es que las familias puedan pensar cómo van a habitar su vivienda, por eso hacemos un diseño participativo de la vivienda, de los espacios, la ubicación del baño, de sus recámaras, del área de la sala comedor. Entonces, esto se hace con cada una de las familias con las que trabajamos y lo que buscamos primero es que haya una apropiación precisamente de su vivienda, porque parte precisamente de la necesidad que la misma familia tiene o piensa que va a habitar la familia y en ese sentido, pues acompañamos ese proceso constructivo. Y por el otro lado, que también es por un criterio, por ejemplo, de tener certeza de que nos van a pagar el crédito, porque esto nos permite a nosotros colocarlo en un fondo rotativo que nos permite llegar a otras familias. ¿Se realiza por proyectos? Es decir, ¿se hace un número de casas específicas por proyecto y cuántas familias se benefician en cada uno? Sí, siempre que intervenimos una comunidad, tenemos que hacer grupos mínimos de 10 familias. Y en esa misma colonia, en el caso de Tijuana y o en las zonas urbanas, siempre en una colonia buscamos que las mismas familias vayan difundiendo el programa e incorporar a más familias, porque además organizamos a la gente en comités, que ellos hacen su plan de trabajo para su proceso de autoconstrucción. Entonces, a partir de este proceso que llevamos a cabo y las familias van haciendo este trabajo de tejido social a partir del proceso de autoconstrucción, ellas mismas van, digamos, difundiendo el programa entre la gente de la colonia y se van sumando a este grupo ya organizado. Pues le agradecemos muchísimo esta entrevista y sobre todo, pues, dar números de teléfono a donde la gente pueda localizarlos. Bueno, el teléfono donde ahorita les doy el de la Ciudad de México, donde pueden ubicarlo. Ah, el teléfono está en pantalla, perfecto. Nos avisan qué teléfono tenemos en pantalla, por si usted gusta comunicarse. Una, pues, si necesita mayores informes y dos, conocer la ubicación para acudir y llenar estas solicitudes. Sí, exactamente. O sea, a partir de los teléfonos que tienen en pantalla, pueden ubicar información. Las compañeras les pueden dar esta información y tener, digamos, los requisitos que se les piden a las familias para esto. Por si nos escuchan en radio y no tienen la oportunidad de vernos en este momento en televisión, el número es 680-7253-660. No veo. 660-7253. 660-7253 para quienes nos estén escuchando a través de la 1470 en este momento. Mario Rivera, muchísimas gracias por esta visita. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias.